El Instituto Nacional de Derechos Humanos recibió una denuncia sobre venta y exhibición de elementos nazis en un local comercial denominado Camuflados en Combate en la Galería Central, informa el diario El Observador. El organismo, que depende de la Asamblea General, dio paso al Ministerio del Interior para que investigue. Sí, me llama la atención porque este es un local comercial y como tú podrás ver, tenemos de todo tipo de cosas. Tenemos la bandera judía, tenemos el diario de Ana Frank, tenemos cosas comunistas de Stalin, tenemos de todas las ideologías porque no es un local político, es un local comercial. Si firmás acá, nosotros le suministramos la ropa a la película Una bala para el Che, que diríamos que no es xenofóbico hacer una película del Che, ¿no? Después para la ópera del Duce, que era fascista, que lo hizo Federico García Vigil en el Sodre, le suministramos indumentaria, o sea que te diríamos que es una acusación que la gente ve lo que quiere ver. El punto central de la denuncia refiere a la exhibición de un uniforme como los que se ponían a los prisioneros judíos en los campos de concentración, en tal sentido el dueño del local indicó. Sí, no, eso es un encargo que tenía de una obra de teatro en el interior y tal, lo levantaron y se fue, ya está. ¿Desde la Institución de Derechos Humanos no se contactaron con ustedes por esto? No, para nada, para nada, no se contactaron para nada. ¿De dónde crees que vino la denuncia? Evidentemente tiene que haber venido de los judíos, otra razón, no creo que, ¿quién va a hacer una denuncia? En el local también están a la venta cascos originales de la guerra, brazalete rojo con esvastica nazi, libros, entre otros elementos. Según informa el observador, si bien el tema no ha sido analizado en profundidad, el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que la denuncia puede encuadrarse en lo que establece la Ley 17.817 contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.